No hay nada que hacer, ni que remediar Si es cosa de niños, aventar el tablero después del lugar Aceptar que ya viene, que se acerca el final No es falta de amor, no es falta paciencia Y a últimas fechas, me falta la fe Nada que hacer, ni que remediar Aceptar que ya viene el final No es falta de amor, no es falta paciencia No es falta de amor, no es falta de amor No es falta de amor, no es falta de amor Si el amor no fuera moneda corriente Si tan sobre el olvido encontrara la ocasión Y tomara por sorpresa lo que le pertenece Lo que escondo y ahogo en un mar interior Si quererte fuera más sencillo Si las distancias no fueran golpe bajo el cinturón Si entendiéramos de una vez y por siempre Que el tiempo que pierdes te guarda rencor Y si llegara a pasar que de nuevo perdemos La ruta trazada, los objetivos, las marcas Y en sitios distintos nos alcancen a Dios Y nos corta las alas y nos marca en la frente Si un día nos queda el traje del gran perdedor Y nos sentimos extraños y nos volvemos lo mismo Y hasta el espejo confunde el ayer con el hoy ¿Por qué no volver a buscar por el civil? Tenemos mapas marcados por toda la piel Es historia de ambos, pasado y futuro Crónica exacta de la capulosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!